Muy bien señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En el día de hoy les voy a presentar un penthouse que tenemos en venta en el residencial Altos de la Colombia. Esto está ubicado dentro del Distrito Nacional, República Dominicana. Este residencial es bueno destacar que tienen menos de cinco años de haberse construido, es decir, que estas edificaciones aún se mantienen en muy buenas condiciones. Este apartamento se encuentra ubicado en un cuarto piso sin ascensor. Todos los residenciales, todos los edificios de este residencial son de cuatro niveles sin ascensor. A este le corresponde el cuarto piso y también el quinto piso con la terraza. Y lo más interesante es que el cuarto y el quinto piso están unidos mediante una escalera interna, lo que lo vuelve un penthouse en venta. En total posee 157 metros cuadrados de construcción. Se incluye terraza y estacionamientos, tres habitaciones, dos baños completos, un baño de visita o medio baño de visita. Posee sus dos estacionamientos paralelos independientes. También posee su sala, comedor, cocina, área de lavado. Posee su habitación de servicio con su baño. También posee un estar familiar, una terraza destechada y un mini estudio u oficina. Este apartamento posee muy buenas remodelaciones. Entre ellas están trabajos en Chirro y otras remodelaciones más que usted estará viendo en las imágenes. Señores, el precio de venta de este apartamento es nada más y nada menos que 7.2 millones de pesos. Eso incluye en dólares americanos rápidamente a la tasa del día aproximadamente 126 mil 500 dólares americanos. Esta propiedad, señores, está de oportunidad. No va a durar mucho en venderse por las condiciones, la ubicación residencial seguro con una seguridad de 24 horas los 7 días a la semana. Su agua constante, energía eléctrica 24 horas. Tiene muchos atractivos que lo vuelven ideal para inversión y para vivir. Así que, si te interesa este inmueble, me puedes contactar al número que aparece en pantalla. Si te ha gustado el video, dale like, coméntanos qué te pareció esta propiedad o si quieres que publiquemos otro tipo de propiedad. Suscríbete, que subimos contenido de 3 a 4 propiedades semanales, propiedades a la venta aquí en República Dominicana. Así que, señores, muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy.